¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bizarrap acaba de subir la sesión número 48 con Tiago. Lo ha adelantado un día, no sabemos por qué. Estaba viendo su directo de Instagram y ha empezado guacho, 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 lo hago, guacho, guacho, lo subo, guacho, guacho, lo hago… Digo, ¿a este tío qué está haciendo? Lo ha hecho. Bizarrap, hazlo. Bizarrap, lo ha hecho. Sesión 48. Bizarrap por Tiago. Para mí, los dos mejores artistas de 2021 en Argentina han sido Tiago y Trueno, con mucha diferencia, exceptuando Duki, que es un poco el padre de todos, así que tengo muchas ganas de escucharlo. Tiago es uno de mis artistas favoritos en general, no de Argentina, en general. Creo que 2022 va a ser una superestrella mundial, probablemente. Vamos a ver qué es esto. Sale guapete, ¿eh? Hostia. Vale, en Argentina no es el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Puede ser una inocentada? No, en Argentina no es. Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo un más verde en la billetera que ayer. Se quema de un bobo que te quiere tener y no. Tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Es muy cantadita, ¿eh? Es muy cantadita, ¿eh? Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mirada y no fuimos. Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró. Y la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no. Soy la bestia del lápiz, como que en dos. Vamos a pegarnos, como mis canciones. Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone. Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone. Escucha nueve doble A y se pone pila. Cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman para un video y no tiene que hacer el plastic. Yo a ti de alocación solo para darte casting. Go, go, tengo lo que quieren todos. Entramos al party, lo baja slow cuando suena el dembow. En la calle no soy miembros, pero saben de mi flow. Ay, shah, les gusta el caso y yo no soy un real G. Pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy hoy, hoy, hoy. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El Bizar la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió. Vendo, vendo. El Bizar la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió. Vendo, vendo. Vendo, vendo, vendo. Vendo el uso, ponen su base en un momento, sacan a María, editan el humo. Me ha molado, tío. Me ha molado. A ver, un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone. Escuchan nueve doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila, cuando llave cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico. Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico. Referencia a la sesión de Nati Peluso. Y pone unos segundos de la base de Nati Peluso. Qué puto enfermo es Bizarrap, lo controla todo y después del humo de la María editado… Aquí sí se nota, es el Bizarrap que de verdad dices… Sí, sí, es él. Y te hago espectacular. Me tatuaría su body shorty porque soy fanátic. La llaman para un vídeo y no tiene que hacer el casting. Locate y de alocación solo pa' darte castigo. Tengo lo que quieren todos. Entramos al party, lo bajas low cuando suena el dembow. En la calle no soy Ñengo, pero saben de mi flow. Aisha, les gusta la calle y yo no soy un real… En la calle no soy Ñengo, pero saben de mi flow. Me representa. Sí, pero sabes que conmigo va directo al B&B. Sabes que te pasa el money paga, talos por ahí. Lo nuestro es un secreto, Viza Session 23. ¿Cómo era la otra parte? ¿Lo nuestro es un secreto, Viza? ¿Viza Session 23? ¿Cómo era la otra parte? ¿Cómo era la otra parte? ¿Cómo era la otra parte? Déjenme su opinión también. Un like por estos editores, coño, que se merecen el cielo. Un beso, os quiero, pedazo de guarros. No, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido. Amor, si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos los quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos.